Los malos hábitos que históricamente cultivaron gobiernos anteriores se hacen presentes en el actual Cuestiones de Sociólogo, quien lamenta que esa costumbre innecesaria de instaurar familiares o amistades en puestos claves de una administración, deje una imagen negativa y la percepción que la meritocracia no existe en el país. Uno quisiera ver que en el país se establecerá el principio de la meritocracia, que los funcionarios más importantes se nombraran en determinación de sus calificaciones, de su prestancia, de su experiencia, y no por vínculos consanguíneos, no por vínculos familiares. La esposa del diputado de Libre, Harry Ditson, fue juramentada como consejera propietaria de Van Provi, con un sueldo de 225 mil empiras, pero esto es solo la cola de una larga lista de familiares, sobre todo de la pareja presidencial. En el Poder Ejecutivo, el expresidente Manuel Zelaya figura como asesor presidencial, mientras su hijo Héctor Zelaya es secretario privado de su madre, la presidenta Castro. El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, es hijo de Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya y secretario del Congreso Nacional. Hortensia Zelaya, mejor conocida como Lapichu, actualmente es diputada e hija de Manuel Zelaya y la presidenta. En la Coordinación General de Gobierno no hay nada claro, pero rumores de pasillo apuntan que el puesto estaría siendo ocupado por otro hijo de la pareja presidencial. Aunque no existe una normativa legal que impide este tipo de escenarios, desde ASJ consideran que lo que debería primar es el factor ético y moral. No obstante, señalan que esto debe llamar la atención para someter a discusión una legislación que limite esas acciones. Sería conveniente incluso que la nueva administración pudiese enviar un buen mensaje a toda la sociedad hondureña con nueva legislación, con nueva normativa al respecto que venga a limitar esta circunstancia. Este abogado recrimina que el discurso político de las actuales autoridades no esté en consonancia con sus hechos y que este tipo de casos pueden ir desgastando la institución política y el gobierno, por lo cual llama a rectificar. Que la presidenta Xiomara vaya rectificando, vaya poniendo en la gobernanza a las personas idóneas que le puedan permitir un tema de gobernabilidad y de gobernanza sustentable, porque si no esto entre ellos mismos va a ser una peleadera, como ya lo vimos desde el Poder Legislativo. Los consultados catalogan el nepotismo como un vicio dentro del sistema democrático, lamentando que esa sea la forma de visión del poder. que prevalece entre la élite política hondureña, José Miguel Álvarez, Telenoticias.